hola compañeros y compañeras bueno estoy dando una vueltecita aquí por el pinar y os voy a enseñar por mi zona salen espárragos trigueros entonces estoy a ver si encuentro alguno y os voy a enseñar un poquito una planta y unos cuantos que he encontrado voy a ver si doy la vuelta a la cámara como veis esta de aquí sería la planta del espárrago hay que tener cuidado porque pican estas hojas pican vale son como como púas es una planta muy flexible y es cuando sale la planta pues buscar en torno al buscar en torno al tallo como veis en esta no hay ninguno pero si nos venimos por aquí que tenemos como veis otra esparraguera aquí chiquitita no sé si se ve vamos a enfocar aquí hay una esparraguera chiquita aquí ya tenemos un triguero y otro triguero son chiquititos porque son silvestres y hay un poquito más adelante se ve que hay una seca veis esta es una que está seca vamos a enfocar una que está seca otra que están verdes y por aquí tenemos otro esparrago y otro esparrago ya os digo muy finitos pero muy ricos así que bueno espero que que os sirva si vivís en zona de espárragos ir buscando este tipo de de plantas y buscar en torno a ello es ahora la temporada de espárragos y seguro que alguno encontráis así que nada compañeros y compañeras hasta un próximo vídeo bueno os quiero enseñar porque aquí estoy cogiendo unos cuantos así un poco más más gorditos a ver si puedo enfocar así se ve unos espárragos un poquito más más grandecitos pero os quiero enseñar este ejemplar que vais a ver mirar desde aquí que está el tallo hombre todo el tallo no se puede comer lógicamente y lo mejor siempre es la punta pero fijaros aquí cuatro dedos cómo va siguiendo 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 hasta esta punta perfecta fijaros qué verdecita qué rica la voy a poner vale mirar desde mi pie así se ve apoyando en el suelo pues ya veis hasta el cuello esto tiene que ser un metro y medio de espárrago la que se ve por allí de naranja es mi mujer voy a dejarlo y os voy a enseñar también lo que pasa cuando cogéis espárragos sin guantes a la vuelta esto es lo que pasa cuando cogéis espárragos sin guantes que os los claváis enteros pero bueno ha merecido la pena vamos a ver si encontramos alguno más bueno ya veis es que es espárrago esta pasposición que se veis y y y y y y y ¡Gracias!